Música Vino a sacarse una maldición A la misma hora nuestro espacio Grita de dolor cuando le saco Las ideas que se le clavaron Tienes razón de ir Y siempre me llamas a mí Cuando necesitas decir ¿Por qué con él no la sentís? Sé que miras lo que te di Y que te cuesta siempre resistir Cuando tienes que decidir ¿A dónde vas? A la noche ella tiene otro encanto Me lo saca de la boca pa' fumarlo No le gusta que la deje esperando Ella sabe que prefiero ir muy rápido Ella sabe que prefiero ir muy rápido No, 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 no Ella dice que no quiere que le toque el cuero Toma un vino y me pide que le guarda el cuello Bajan líneas las dioses que miran desde el cielo Ellos saben que lo nuestro no es solo un secreto Teo en sus ojos es un diablo sin disfraz Me mira desde abajo y me deja hipnotizar Muero por hundir mi cara en esos zigzags El sabor es lo que pide en mí A la noche ella tiene otro encanto Me lo saca de la boca pa' fumarlo No le gusta que la deje esperando Ella sabe que prefiero ir muy rápido A la noche ella tiene otro encanto Me lo saca de la boca pa' fumarlo No le gusta que la deje esperando Ella sabe que prefiero ir muy rápido No, 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 no No tienes razón de ir Y siempre me llamas a mí No, 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 no Gracias por ver el video.